Enseñársela, ven Adrián, señale la bandera. Las grandes, venga. La bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera, la bandera. La bandera, ey, ey, levanta la bandera, levanta la bandera. ¡El monio es mío! ¡El monio es mío, eh! ¡Hombre, que volverá para acá ahora! ¡No te avanci! ¡No te avanci! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No te avancem! ¡Ens estem avançant! ¡Eee! ¡Aventa la bandera! ¡Cabis, quién no ha', ¡Oye, oye, 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 oye ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Casqué,ally! ¡Aaven té oye! ¡Arriba la... ¡Porcé, orcé! ¡Tres, oye, oye, oye! ¡Ah! Vale, vale, vale. ¡Cámpate! ¡Cámpate! ¿Cómo puedes ser tan grande? ¡Cámpate! ¡Muchas gracias, campeón! ¡Muchas gracias, campeón! Gracias. 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 ¡Jorges! Solo 10 recetas. ¡Jorge una foto! ¡Jorge! ¿Te puedes con nosotros con la foto? ¡Jorge una foto! ¡Jorge una foto! ¡Jorge una foto! ¡Es el mejor campeón! ¡Vale! 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 ¡Jorge! 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 ¡Vale! ¡Jorge! Firmate suente conmigo hoy. Vamos allá. Ano a bailar, si os plau. ¿Quién parquín esteu? ¿El G o el de aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El G o quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Aquí? Quien es? Quien es un plan en torno a la Fíjula de África y el de aquí? ¿No lo sé? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No está el reto no está el partido? ¿Qué pasa aquí? ¿Todo bien? ¿Aquí? 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 ¡Aquí pinta a la Fíjula! ¿Aquí está el crón? ¡Aquí pinta a la Fíjula! Champions. ¡La María Negra! ¡La puerta! ¡Que se lo sabe! ¡Espartano! ¡Espartano! ¿Cuál es nuestro oficio? ¡Au! 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 David, lo sabe ya, Carles. ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Hablamos, ¿verdad? ¡La maleta se va a llevar! ¡Vale! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!